Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchos de ustedes van a decir Oye, Luigi, ¿cómo preparaste o hiciste para preparar el Movisen a tu gusto? Real, vale Si tienes el Movisen descargado active el Movisen Luego le tocan al vivo con los cuatro cubos le dan al engranaje y ahí empiezan a configurar a su gusto Esto es todo lo que quería decir Hasta aquí se despide Luigi Poré en Youtube y nos vemos hasta la próxima Gracias.